Miren amigos, un extraterrestre Un extraterrestre es un ovni O será un dron De esos que andan vigiando a los mareros Allá se mira un ovni no identificado Allá va, miren Vivo mío, amigos Ella ya se paró, ¿o qué? Esa ya es una estrella, yo creo que ya pasó Esa ya es una estrella, el extraterrestre ya pasó